No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado Dios, nunca, nunca me ha desamparado Dios, en la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado Dios, nunca, nunca me ha desamparado Dios En la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca te desamparará En la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca te desamparará Claro que sí, nunca, nunca, nunca me ha dejado Dios Nunca, nunca, nunca me ha desamparado Dios En la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará Nunca, nunca, nunca me ha dejado Dios Nunca, nunca, claro que sí, este pa' ti